Desde el Palacio Federal Legislativo nos encontramos en la Filbén 2021, leer independiza. Y más que independiza, desde ayer con ese canto de Amaranta y de Cecilia Toth, ahora tenemos que poder decir, podemos decir, leer, canta y a independiza. Entonces, estamos aquí para presentar un libro extraordinario, hecho casi que totalmente, casi que totalmente por el autor del libro. Es decir, cuando digo que es hecho casi, porque lo escribió, lo investigó, hizo una compilación de los textos y además lo imprimió, lo cortó, lo encoló y totalmente. Es decir, la verdad es que hay que felicitar a Alejandro Moreno porque se ha lucido con esta edición de Serenata Guayanesa, leyenda viva. Pero bueno, yo no voy a extenderme en esto porque para ellos están aquí, está con nosotros Miguel Ángel Bochy. Sí, muchísimas gracias, aquí estoy, en representación de Serenata Guayanesa. Mis otros compañeros, lo dejo el bus, yo me imagino porque nos... Bueno, aquí estamos los otros cuatro, pero somos cuatro, vamos a hacer lo mismo. Tú haces la voz de Iván. Caramba, qué compromiso. Un placer de verdad estar con ustedes y muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, ¿qué tienes que contarnos tú de este libro maravilloso? ¿Cómo fue su proceso? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué te surgió esta idea de hacer un libro sobre Serenata Guayanesa? Bueno, muchísimas gracias, señor Raúl, gracias también al ministro y bueno, al maestro Miguel Ángel Bochy que forma parte de ese cuarteto maravilloso que por 50 años nos ha deleitado con su música. Bueno, la idea del libro surgió en la editorial, quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a dos personas que estuvieron en el Perro y la Rana también comandando hace ya algún tiempo. A mi amiga Yanua León y a mi amiga Jordana. Ellas, digamos, ellas fueron las artífices de que yo me hiciera cargo del libro porque entiendo que Jordana, a propósito de los 45 años inicialmente, de Serenata Guayanesa, quisieron hacer un proyecto en donde se homenajeara a Serenata Guayanesa. Y bueno, Jordana le preguntó a Yanua que quién podía hacerse cargo de ese proyecto y Yanua sugirió mi nombre. Entonces, bueno, de verdad que quiero aprovechar la ocasión para agradecerles a ellas dos, tanto a Jordana como a Yanua, porque fue Yanua quien sugirió mi nombre y Jordana, digamos, le dijo, no, me parece muy bien. Y bueno, me hice cargo yo del libro, que era un libro que, bueno, no existía. No es que era un manuscrito que nos iban a dar, mira, aquí está, edítalo, corrígelo. O sea, haz un libro de Serenata Guayanesa y bueno, y se emprendió el proyecto. Bueno, yo más o menos me empecé a idear, me empecé a reunir con Vicky Platter, que es una persona que también está a cargo junto con el maestro y con el resto de los serenatos de todo lo que es producir el Grupo Serenata Guayanesa. Y bueno, muchísimas reuniones con ella. Después iniciamos una serie de entrevistas tanto con el maestro como con el maestro Iván, con César, con Mauricio. Y el libro se fue concibiendo. Ya, bueno, está en el stand, señor Raúl, ¿no? Está a la venta. Está a la venta ahí en el stand, bueno, ya lo pueden ver. Y justamente cuando veníamos para acá, cuando veníamos para acá, yo fui a buscar al maestro hasta su casa y yo le decía que, a mí particularmente, yo le dije a modo de broma, le dije que esa era la misión más peligrosa que me habían dado en el perro y la rana. Él me dijo, sí, sí, es así. Es sin duda la misión más peligrosa porque no era solamente editar el libro, sino prácticamente co-crearlo, ¿no? Me tocó esa tarea maravillosa junto con un grupo de personas que también los van a ver ahí en el libro. La profesora Neida Atencio, una profesora de luz que está en Maracaibo. Cuando digo una profesora de luz, me refiero a una profesora de la Universidad del Zulia. La profesora Neida Atencio. Estuvo también mi amiga Esmeralda Torres, que creo que hay un, probable que hay algún libro por ahí de ella. Ella es cumaneza, muy gran amiga mía. Mariana Suárez, que también es muy amiga mía, que incluso ella fue premio del premio Piconzala. Estuvo el maestro Rafael Salazar, bueno, uno de los grandes conocedores del folclor. La señora Aurora Díaz de Sánchez. En fin, un grupo de unos nueve o diez personas que estuvo Pedro Marín, que es un músico mandolinista también. Y bueno, todos ellos escribieron un hermosísimo texto, algunos una crónica, otros más una semblanza, sobre Serenata Guayanesa. Y bueno, yo me encargué, yo tenía la idea, los entrevisté a los cuatro, pero yo quería que, más que una entrevista, fuese como crónica. No necesariamente, la entrevista funciona chévere, pero yo pensaba que era más como que ellos echaran un cuento. Entonces, bueno, a partir de las entrevistas, yo construí unas breves crónicas, que ya las leerán. Allí, bueno, allí se van a enterar los inicios del maestro, cuando le agarraba el cuatro al primo, pero no vamos a hacer spoiler. Y bueno, y por ahí me fui, por ahí me fui. Una de las cosas que tiene el libro de esta edición del Perro y la Rana, es que tiene, además de ilustraciones, tiene unas extraordinarias fotografías. Pero las ilustraciones hay que darle el crédito a Henry Rojas y el diseño, el diseño de este libro, que es de Mónica Pichitelli. Ella ya no está con nosotros en el Perro y la Rana, pero siempre está con nosotros, trabajando desde, bueno, porque ahora está dedicada a otras áreas del diseño y quiso hacer otras cosas, pero ella está siempre colaborando con el Perro y la Rana. De hecho, vamos a tener varios libros que ella ha diseñado, que se van a presentar dentro de la Feria del Libro. Miguel Ángel. Bueno, lo que puedo decir es que, bueno, en el libro hay una historia corta de lo que ha sido estos 50 años de trabajo de este grupo. Decir 50 años parece sencillo, pero 50 años son 50 años, ¿no? O sea, cuatro personas trabajando 50 años. O sea, es duro. Es duro porque además en la época en la cual se inicia Serenata Guayanesa, fue en el año 71, un cronista de Ciudad Bolívar dice que el 13 de agosto. En fin, en esa época teníamos, teníamos, en la radio se escuchaba lo que la cartelera Billboard tenía programado. Entonces no se escuchaba música popular venezolana. Yo recuerdo que la primera, la primera, el primer tema que escuché y que de verdad rompió varios esquemas, fue El sapo. El sapo fue un, una canción de Alejandro Vargas, nacido en Ciudad Bolívar y que El sapo se escuchaba en todas las emisoras, es increíble. Y después el golpe estribillo que desplaza, como lo dice Iván, a un tema de una cantante norteamericana, llevada Roberta Flack. Sí. Y desplaza en el primer lugar. El tema es Bésame suavemente con tu canción, o Kili Misoffoli, como quiera llamarse. Luego de eso, fíjate lo que pasa con la música popular. Vino Lilia Vera y saca un álbum hermoso de Jotilio Galíndez. El primer álbum lo tengo yo, que es una maravilla. Y pero luego saca un tema llamado Coplas. Que yo vengo regando flores por todo el camino real, regálame tus amores para venir. Bueno, ese tema partió todo, estuvo en el primer lugar en el país. Entonces sí había música en el país para hacerlo. Porque ¿cuál era la excusa de los programadores? Era muy sencillo. Es que en Venezuela no se hace buena música. Bueno. Hay que definir que es buena, ¿no? Primero, para saber, ¿no? Tendríamos que ponernos a ver. Y que no hay suficientes compositores, no hay suficientes cantantes para poder mantener una parrilla de programación. Sin embargo, Serenata sigue, continúa, continúa y llega el año, el volumen 9, y en el volumen 9, hacen, hacen, digo hacen, porque yo no estaba, estaba Hernán Gamboa, antes que yo, hacen un volumen que es dedicado a los niños. Entonces está este niño, Simón, la pulga y el piojo, el papagayo. Ese disco se transformó en un férmano de ventas. Para esa época, yo había ingresado en el año 84 y trabajábamos por una empresa llamada Zonográfica. Vendimos los, bendigo, digo yo, se vendieron 250.000 copias, que era una barbaridad para aquella época. El disco siguió vendiéndose y siguió vendiéndose y se transformó sencillamente en como un himno para las maestras, para que los niños aprendieran algunas cosas, como los poetas, como Manuel Felipe Rujeles, este, este Ernesto Luis Rodríguez. Y bueno, ese libro, perdón, ese disco, dio pie a otro disco, que, del cual nos encargamos de la ecología, tema muy actual, por cierto, en este momento, donde advertíamos lo que iba a pasar y lo que está pasando y lo que pasará. Se discute ahora el tema de que si la temperatura sube 1.5 grados, iremos a desaparecer en tal y tal. Pero ese no es el cuento de este tema. Pero para ese momento ya teníamos conciencia de que si la Tierra no se cuidaba, si la cosa no iba bien. Bueno, después hicimos un disco de música popular latinoamericana. Hicimos, bueno, hicimos un paseíto colombiano hecho en Venezuela, que se llamaba Mis Peroles. Y así sucesivamente se fueron dando esos trabajos, ¿no? Estoy hablando solamente de los trabajos discográficos, porque luego habría que conversar un poco de cada uno de los integrantes. Bueno, Iván Pérez, nacido en Ciudad Bolívar, e integrante y miembro fundador de Serena de Guayanesa. Su hermano César Pérez también, nacido en Ciudad Bolívar. Mauricio Castro Rodríguez, nacido en Ciudad Bolívar. Yo soy un andino, pero nací en Caracas. O sea, es decir, yo nací aquí, pero me andaron en Guacalao para allá. Total que, y luego Sabina Naraga, que se integra al grupo hace como unos cinco años. Él es del Tigre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el año 84? Decisiones Difíciles. Por ejemplo, yo tenía una consulta médica. Yo veía, soy pediatra, veo niños, entonces, bueno, tenía mi consulta médica. Iván era ingeniero y hacía sus cálculos de suelos y tal. Mauricio, sociólogo. Y un día nos sentamos y dijimos, a ver, qué vamos a hacer o dejamos todo esto y nos metemos el pecho a este tema o si lo vamos a dar de joven, pues bueno, hemos dejado las carreras, todo, todo lo que teníamos lo dejamos, lo dejamos por esto. que hoy, que este año evidentemente cumplió 50 años y creo que fue la decisión más acertada. Gracias, Miguel Ángel. Ministro. Llegó la hora de cantar. ¡Ah, caramba! Mentira, mentira. No les voy a, no voy a cometer ese crimen cultural. Puede salir un decreto, ministro. No, prohibido. Hay una ordenanza de convivencia ciudadana que tenemos que respetar. Aparte de que los temas que interpretan Serenata Guayanesa y la propia Serenata Guayanesa forman parte del patrimonio cultural venezolano. Entonces, tenemos que preservarlo. Totalmente. Cualquier atentado. En tal caso, usted y yo, porque ellos dos sí son cantantes. Alejandro, también es Meloma. Nosotros nos bajamos y yo sé que aquí arriba. Exactamente. A menos que hagamos silente. Miren, qué felicidad. Un saludo para todas y todos los que nos acompañan acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 17 que nos confirma que las letras están entrelazadas con la música. Forman una pareja extraordinaria. De hecho, las canciones tienen que haber sido escritas antes. ¿No? Y cómo dan vueltas que dan lugar a la creación de un grupo que termina a su vez influyendo de tal manera en el panorama cultural, artístico, venezolano que hoy celebramos sus 50 años con un libro y con generaciones enteras de venezolanos que crecieron con su música. Ya aquellos niños de hace 50 años son contemporáneos con nosotros. pero ese niño no muere gracias entre otras cosas a la memoria musical que tenemos los seres humanos y sigue vivo aquel niño al que ustedes le cantaron en cada uno de nosotros. Por cierto, tengo un amigo que dice yo envejezco pero no maduro. ustedes han madurado bastante pero no ha envejecido su canto al contrario sigue siendo un canto infantil yo estoy muy contento de verdad Miguel Ángel transmitele por favor a Mauricio a Iván a César y a Sabín nuestras felicitaciones ustedes saben que Cecilia todos los bautizó a ellos como los serenatos ¿no? Eso fue cuando Miguel Eso fue hace mucho tiempo porque eso fue como en el 84 85 porque para decir no porque serenatos vamos a ponerle los serenatos y así nos quedamos los serenatos y fíjate que todavía no había empezado el lenguaje de género Ah bueno sabes que estabas hablando algo importantísimo ahorita yo soy donde puedo yo no tengo tribuna yo no dejo de decir esto el ministro llega dice que cada canción tiene una letra y una música ¿verdad? y que la letra debe estar acorde a la música bueno veamos yo le voy a poner un ejemplo fácil hay un compositor venezolano que desaparecido se nos ha llamado Otilio Galíndez Otilio Galíndez fue mi amigo lo quise mucho y Otilio una de las imágenes más hermosas que yo he podido recordar de lo que él ha hecho es un tema que dice ahora que el invierno se prende de las hojas o sea hay que ver un poco ¿no? que es lo que trata de decir había una sequía terrible en donde él vivía y él vio la primera lluvia él vivía en tiquiria flores por allá donde cosechaban tomate entonces él vio la primera lluvia y entonces escribió eso ahora ustedes me van a decir ¿qué tipo de música hay ahorita y qué tipo de letra hay ahorita? perdón perrea mami perrea pero ¿qué es? entonces después dicen ¿verdad? le pasaron unas músicas terribles y yo con la música casi no tuviese problema pero tengo problemas con los textos porque los textos e inducen a que la niña el niño lo que sea a ponerle una situación que no deben estar o una información que no deben obtener a esa edad por dios aquí nadie es santo ni nada de eso pero poner una niña de cuatro años mamita mamita ¿qué es eso? horrible 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 además le he visto como algunas escuelas usan esos temas para su fin de curso me parece me parece preocupante ¿por qué? ¿qué va a pasar? esa niña va a crecer con esa información sin duda alguna el niño también entonces si la niña sabe embarazada a los 13 años no digan nada si el niño sale con problemas este de sustancia prohibida no digan nada entonces eso es un tema que de verdad yo no sé pero cada vez que tengo una tribuna voy a exponer y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo con eso levanten la mano quienes están de acuerdo con Miguel Ángel Bosch no hay ningún reggaetonero por aquí Neguel Machado ¿tú no defiendes el reggaetón? ¿ah? ¿seguro que no? ven para acá para que nos dé tu opinión pues mira este es un grande cinista ah bueno nuestro hermano Neguel Machado aquí está el abogado defensor del reggaetón adelante el problema quizás no sea el reggaetón como ritmo musical el problema lo está lo está planteando bien claramente nuestro hermano acá el problema son los contenidos las letras ahora bien nosotros tenemos que estar claro que hay una industria mediática una más media una transnacional del o muchas transnacionales del contenido que terminan desvalorizando o banalizando el contenido de ciertos ritmos musicales nos pasó con la salsa ya no se graba salsa dura ya no se graba esa salsa que habla del barrio que pide reivindicaciones ahora es salsa baúl es salsa erótica es salsa romántica el RAC el HICOC y este tipo de ritmo que también solicitan reivindicaciones sociales que son ritmos de lucha fueron banalizados por esas transnacionales le quitaron el contenido y lo que nos entregan es un contenido totalmente banal así lo hicieron incluso con el símbolo palestino ya usted ve que se yo ahora lo usan quisieron hacerlo con el che y empezaron a ponerlo en toda la franela pero la cosa le salió mal entonces la cosa no es el ritmo la cosa es el contenido gracias Ernesto por tu oportunidad mira Nelga aprovechando que estás aquí así mismo es mira sabes que él es decimista repentista lo llaman tú tú le echarías pierna a inventarte unas letras sobre serenata ya la cosa está fuerte sobre serenata y no estoy como totalmente activo pero no importa aprovecho la oportunidad para decirle a este pueblo para decirle a este pueblo y en ese mismo ritmo en esa misma idea que serenata ha mantenido los ritmos tradicionales venezolanas y siempre nos ha llevado un mensaje coherente de identidad de pertenencia yo le digo a este pueblo entonces rapidito Ernesto ya que me ha dado la oportunidad deja que vuele el canto ancestral resiste hoy con dignidad canta canta con libertad y no te dejes subyugar nunca pares de cantar echa tu voz contra el mundo imperial y nauseabundo que pretende aplastarte no no puedes dolegarte resiste a cada segundo resiste golpea avanza canta canta y no pares toma fuerza de los mares del tambor y de la lanza lleva el canto de esperanza de tu piel y tu cultura canto de esencia pura fuego lluvia y tambor vamos canta con amor pero con palabra dura echa tu palabra al viento que recorra el continente Ernesto que sea omnipresente este eco de los tiempos no detengamos ni un momento la lucha que nos anima combate resiste camina que nada nada te detenga escucha bien esta arenga de la américa latina tienes verbo tienes historia y un sueño por concluir por ello debes combatir tu lucha lleva la gloria nunca pierdas la memoria y entre ellos serenata resiste golpea avanza lleva el tambor y la lanza hasta el final del camino combate forja tu destino somos un pueblo de esperanza y ahí te la dejo más nada gracias negel negel machado de cinista que maravilla que te pareció miguel ángel vos extraordinariamente bueno muy bueno pedimos un defensor del reggaetón y nos salió fue un repenso lo que él dice él tiene razón mi problema no es con el ritmo mi problema es con los textos pero el reggaetón se escucha le voy a decir hasta en el medio oriente es una locura yo de verdad no sé qué pasa no sé qué pasa que la gente no se da cuenta pero bueno ya ya agotamos el tema bueno mira miguel ángel pero tú eres de la época en la que sonaba en la radio aquella canción que decía yo tengo una bolita que me sube y me baja eso no tenía doble sentido en esa época y si te cuento si te cuento la verdad o sea que yo mi tío trabajaba fue pianista de los melódicos y de villo y mi tío hizo un tema que estuvo muy de moda que se llamaba cambecil no di lo que vende bueno ese hermano el hermano mi padre hizo eso entonces eso yo tengo una bolita que me subió y él arregló eso arregló el tema y la otra era de Leo Marini ¿cuál? la de Leo Marini tomándote 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 claro eso era como tomándote ¿no? eso era lo más que podías tú escuchar así una media insinuación agresivo de insinuación era lo más agresivo que se podía ¿cómo se llama? en segunda intención mira Miguel Ángel pero yo sé que si nos ponen seguimos aquí hablando de reggaetón esto se va a llenar y le saldrá algún defensor o defensora pero la idea es hablar de serenata guayanesa y del libro que oye hoy estamos presentando eso es como dedicar una misa a hablar del diablo nada más es verdad además tampoco le demos tanta importancia así es no creo que como dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista no creo que dure 50 bueno ¿qué más podemos decir de serenata? yo tengo algo que decir sobre el libro hermano está bello lindo hermoso gracias un libro hermoso bello que está a la disposición aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela para todos los interesados en el pabellón Venezuela donde están instalados las librerías del sur que ofrecen una cantidad de libros muy interesantes para diversos públicos sobre diversos temas entre ellos este patrimonio cultural venezolano que es serenata guayanesa tengo si una observación gracias gracias a Dios estamos activando en el perro y la rana un sistema de reproducción digital ¿verdad? sí, sí que estaba en unas cajas pasó mucho tiempo buscamos unos hackers rusos iraníes no, mentira de aquí mismo una magia informática los puso en funcionamiento está operando en este momento aquí mismo en la torre norte de la plaza Caracas y entonces este libro pasó 5 años ¿no? realizado hecho y entonces en la contratapa dice esta serenata amiga de todos ya llega a 45 años hay que modificar ese párrafo y colocarle los 50 sí ok ese es el problema cuando el editor es el mismo autor que no lo ve ya no lo ve no, pero esto fue para la celebración que que nos tenían para los 45 años pero los tiempos de Dios son perfectos claro que sí tenía que pasar ese tiempo para que lo celebremos con un número redondito los 50 años además quien dijo que 50 era una edad mala no vale si César tiene 81 imagínate tú y tú ¿cuánto tienes? yo 68 imagínate te falta uno para el 69 Iván no, ya lo compró Iván cumplió 80 en Mauricio 79 o sea que muchachitos no somos ya hemos visto ya hemos visto pero muchachitos no son pero su público sigue siendo infantil sigue siendo infantil sigue siendo infantil es más no los niños no son los que piden la puga y el piojo lo piden los padres es increíble mira cántame la puga y el piojo vale pero ya va vale tengo 20 años cantando la puga y el piojo o si no me dice canta el sapo bueno por cierto ¿cómo le va a la pulga y el piojo en el matrimonio? perdón ¿cómo le va a la pulga y el piojo en el matrimonio? porque la pulga tuvo un hijo y le pusimos a la pulga el heredero entonces hay un disco llamado el heredero que es el hijo de la pulga y el piojo en el divorcio no hemos pensado todavía no, ¿verdad? ya después de 50 años no vale la pena no, no, no vale la pena en realidad no no, no vamos a divorciarlo es una tradición para un niño eso no se puede hacer mira, ¿cuál es el tema de serenata que más te ha gustado en todos estos 50 años? el tema que a mí me ha gustado bueno, hay dos uno de Manuel Llanes llamado Viajera del Río y otro de César Prato llamado Nostalgia Andina ¿no ha llamado? Nostalgia Andina de César Prato ¿cómo dice? con dos calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con la mano ahora, esos son temas románticos ahora, si usted me dice bailables por supuesto temas rítmicos el golpe estribillo me encanta me encanta el calixto el callao 1 y el 2 me encanta una canción que hizo Iván que se llama El Papagayo de una herencia preciosa me gusta mucho otra canción llamada Simón Simón que es una caite tambora bueno San Juan todo lo tiene San Juan todo lo da un merengue extraordinario de Luis Fragachán hay muchas canciones una pregunta Miguel Ángel cuando tiene un poeta como Luis Felipe Rugeles y le hacen la música a un poema como El Niño Simón ¿cómo logran esa combinación de esa gracia y esa esa forma tan especial de hablar sobre nuestro Simón? en el caso de este niño Simón del Maestro Rugeles en la la música le tocó le tocó en suerte a Hernán Gamboa y él fue el que le hizo la música es sencillo ese es la poesía lleva lleva a una música específica por ejemplo a la una a la una a la luna a la dos el reloj que se casa bueno ese poema es de Aquiles Nazoa y no se llama la una se llama canción para una niña de la primera edición de piano así se le pidió permiso a Marita para ponerle a la una y bueno a la una no puede llevar una una penetra sinfónica ni nada sino algo sencillo que se pueda cantar en dos tiempos a la una a la luna y que los niños se la aprendan porque esa es la idea la idea es concatenar la música con el texto y con lo que quiere decir el texto es diferente mira Alejandro tú no te imaginabas que ibas a terminar haciendo un libro sobre serenata guayanesa nunca nunca y tú conocías al grupo digamos con el conocimiento promedio de todos los venezolanos no tenías ninguna vinculación previa con con serenata ni su historia no los conocí el día que que tuve la la oportunidad de entrevistarlos y conversamos muchísimo también bueno aparte de lo que está en el libro bueno conversamos otras cosas en el caso del maestro Morito que bueno lamentablemente por causa de fuerza mayor no pudo estar aquí tenía la intención empezamos a hablar yo soy cantante también entonces empezamos a hablar de boleros y bueno hicimos la entrevista la entrevista duró dos horas y después tres horas más hablando de de los boleros de de Ben y More ok ahora un montón de cosas te pregunto Alejandro de esa investigación de esa compilación de textos que te llamó más la atención que fue un hallazgo digamos más sorprendente respecto de serenata para ti bueno a mí me oye lo que pasa es que no quiero hacer spoiler ministro pero voy a del libro me llamó la atención digamos varias anécdotas en el caso por ejemplo del maestro Iván hay una anécdota buenísima en donde él cuando era niño conoció a un personaje de la literatura universal cuando vayan a buscar el libro se van a enterar de qué personaje es siendo el niño en Ciudad Bolívar ese personaje estuvo allá en Ciudad Bolívar en el caso del maestro veníamos hablando también de cómo aprendió a tocar cuatro le quitaba al cuatro un primo que era zurdo y entonces bueno por ahí la cosa por ahí la cosa se va hay una anécdota buenísima también del maestro César de un niño que le jalaba los pantalones en un hotel en Margarita y pasaron un montón de años y el niño era después era un un odontólogo y el maestro César veía que el niño o sea vio después a ese adulto lo veía venir a saludarlo y cuando cuando casi lo tenía cerca el maestro se acordó de la cara y le dijo tú eras el carajito que me jalaba los pantalones en Margarita y en el caso del maestro Mauricio Castro que todo el mundo le dice morito es conocido como morito yo le pregunté y entonces él me echó el cuento de que lo disfrazaron de moro como como telos lo disfrazaron como lo disfrazaron de moro como telos y entonces bueno de ahí viene ese ese apodo todo el mundo lo conoce así de hecho en estos días vi a vi a Gualberto que lo nombró y dijo bueno sí a César a Iván a Miguel Ángel y a Morito todo el mundo lo conoce con ese nombre y bueno ahí en el libro van a conseguir un montón de anécdotas que yo creo que son particularmente particularmente hermosas bueno felicito a la editorial de Perro y la Rana Alejandro por esta iniciativa de haber hecho realidad este libro en conmemoración de los 50 años de Serenata Guayanesa quiero decir que la palabra tiene que ser un documento y ustedes prometieron cantar yo no sé el maestro que tiene que cantar yo no mira aquel que tiene vos de verdad aplaudir aquel que tiene vos de verdad de verdad para Dios como decimos allá es él no no maestro no no imagínese no ¿sabe por qué? porque a mí todavía hay falta parte del tratamiento para cumplir para recuperar mi voz así que el que tiene vos es este señor así este señor cante ay Dios mío querido yo sé lo que usted quiera o sea ¿no? nosotros te seguimos hacemos el coro de la pulga y el piojo o a la una no sé lo que tú quieras dale que yo yo pego ahí nosotros hacemos el paro aquí tranquilo la pulga y el piojo se quieren casar pero no se casan por falta de pan respondió corojo desde su trigal hágase la boda que yo doy el pan ya no es por el pan que ya lo tenemos ahora este cante donde lo hallaremos respondió la vaca desde su corral hágase la boda que yo iré a cantar porque no me sé más de ahí para arriba ya no es por el libro que ya lo tenemos ahora el bautizo que lo haremos que ya lo haremos micrófono cierra loco nosotros aquí hacemos un esfuerzo para evitar que el patriarcado se salga con la suya pero es imposible así que yo le pido doctora Angarita acompáñanos aquí para que por favor se aceptan damas voluntarias que quieran acompañarnos al bautizo mi amor querida está ya cuidado en cadena por favor tú para abajo déjase por donde usted quiera por aquí por allá déjame ponerme mi tapabocas porque no lo diga bueno yo en ustedes me voy a echar una dama la dama le hizo una flor y de esta manera queda bautizado Serenata Guaymesa en sus 50 años leyenda viva de Filmen 2021 leer independiza hasta la próxima muchas gracias y y y con